El exterior del castillo de la Andalucía de 1492, donde Aguilar de Nela es aceptado en la hermandad de los asesinos, es el castillo de la Calahorra, del siglo XVI en la provincia de Granada. Pocos territorios pueden ofrecer una filmografía tan densa y una conexión tan directa entre su tierra y la creación cinematográfica. Pocos lugares pueden exhibir como Andalucía la extensa lista de películas míticas rodeadas en sus diversos y magníficas escenografías. La película Assassin's, en la famosa franquicia de Ubisoft, no se basa en ningún videojuego. La trama, así como sus personajes, es completamente original y parte de sus escenas fueron rodadas aquí en Andalucía, por lo que hoy el viaje será para ir a Calahorra y conocer dónde se rodó esa mítica película. Saliendo desde la costa, desde aquí de Salobreña, vamos hacia buscar las alpujarras. Cuando uno visita la alpujarra, que se conoce como Granadina, debe saber que se encuentra ante una comarca con 25 municipios y que los más conocidos son Trevelez por su fama de jamones, de la tierra de jamones, Pampaneiras, Oportújar, Bubión, Lanjarón, Órgiva... Pero hay una alpujarra almeriense, quizá menos conocida, pero igual de importante. Y hoy iremos por allí. Después del desayuno, que para nosotros es lo más importante, cogemos la autovía en dirección a Granada, para coger la salida que vamos a coger rápidamente de Vélez de Benaudaya. Y ya empezar con las carreteras nacionales, hacia Órgiva, y luego ya entraremos en carreteras comarcales. Hoy las sensaciones de que va a ser un buen día motero. Lo digo porque no es frecuente encontrar compañeros de la moto en estas carreteras. Alguno que va buscando, pero tal y como estamos viendo ya, es significativo a estas alturas de que vamos a ver muchas motos en la carretera. La que va a ser un buen día de en esta carretera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 A medida que avancemos por esta carretera, la esencia de lo rural, la historia mezclada con la leyenda o la gastronomía de alta montaña son solo algunos de los ingredientes que convierten a este romántico paraje en un destino privilegiado para el turismo de naturaleza y relax. Una cosa que nos estaba llamando la atención y que posiblemente llame la atención al espectador de este vídeo es que estábamos viendo poca circulación de motos. Al principio, cuando íbamos por Otobía hemos visto un grupo bastante numérico. Pero en estos momentos, por esta carretera que es muy mítica, se está viendo poco, poca moto. Pero si os quedáis a ver el video entero, ya digo yo que os vais a hinchar a ver motos y pasar anécdotas avanzando ya que algunos moteros tienen más adrenalina que sentido común. Este singular territorio encajado entre la vertiente sur de Sierra Nevada, que le estaremos dando muchas vueltas como se ve en la imagen, y la Sierra de Gador, esta que está bañada por el río Andalax, es como su mitad granadera. Una sucesión de montañas, barrancos, valles y vegas. Un lugar agreste y muy bello, salpicado de pueblos, acompañados de viñas, olivares, algo de huerta, pocos frutales, pero de referencias ineludibles de la mesa mediterránea. Y es de ese cautivador paisaje de donde surge una cocina honesta y sencilla, directa muy ligada a los frutos de la tierra, pero matizada por la imborrable herencia hispano-musulmana de toda la alpujarra. Una clara muestra de ello es el típico plato alpujarreño, un clásico de toda la zona, tanto en la parte granadina como en la almeriense. Y una especie de resumen culinario de estas tierras es las patatas a lo pobre, huevos fritos y productos típicos de la matanza, como el lomo de orza, la longaniza, la morcila y el jamón serrano. Y una especie de resumen culinario de esta tierras es el típico plato alpujarra. Y una especie de resumen culinario de esta tierras es el típico plato alpujarra. Y una especie de resumen culinario de esta tierras es el típico plato alpujarra. Cerín marca una frontera y es que ahora cuando cruzamos el puente en dirección al pueblo, hacia la izquierda vamos a la alpujarra granadina, hacia la derecha la alpujarra almeriense. ¡Gracias! 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 Pero sí que es tierra de ganaderos y pastores. La alpujarra almeriense es lugar de buena carne, que además de embutidos y chacinas, se preparan a la brasa o en guisos contundentes. De esos que quitan el frío que baja de las cumbres. Y también de muy buenos quesos, siempre artesanos, de oveja, de cabra, de vaca, curados o suaves y cremosos. ¡Gracias! 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 Volviendo a lo que hablábamos antes, daros cuenta que aún no hemos visto muchas motos, ahora empieza a verse algunas. pero recordad si los que seguís los vídeos es que nosotros solemos movernos en unos horarios donde más o menos los moteros tenemos unas costumbres entonces nosotros solemos movernos en los horarios en que en este tipo de carreteras pues para nosotros viajar aprovechamos el momento que ellos están tomando su café sus tostadas contándose sus anécdotas en qué curva han entrado bien mal qué peligro fin lo típico de los moteros pero se nos ha pasado ya porque ya llevamos un buen rato viajando se nos ha pasado ya ese horario o sea que ya hemos visto ahora hace un momento hemos visto ya tres motos más pronto empezaremos a ver muchas motos como he dicho al principio del vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, for as long as I remember Oh, for as long as I remember De toda la provincia de Almería, la Alpujarra almeriense Es una de las zonas más destacadas en cuanto a su gastronomía Esta pequeña comarca, que está compuesta de 22 municipios Destaca por sus carnes, verduras, postres y vinos Después de un recorrido por sus restaurantes y haber probado las delicias que ofrecen El visitante quedará encantado de repetir y regresar a este paraíso culinario Que es la Alpujarra almeriense Uno de los aspectos más característicos de su cocina Es la utilización de ingredientes que se encuentran en la zona Patatas, pimientos y ajos Así como los animales criados en este rincón El choto al ajillo es uno de los platos más demandados por los turistas Al que se suele añadir con hojas de lorel y vino a casa Además de prepararse con un majao para chuparse los dedos La verdad es que, como digo, en cuanto al turismo Es lo más atrayente que pueda tener esta zona La cantidad de rutas senderistas que existen 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 No sé. No sé. Es curioso esto, porque al principio de la primera etapa de la ruta no habíamos visto muchas motos, contábamos con ello por las horas en que estábamos viajando, pero también es verdad que es en esta parte donde vamos a llegar a Puerto de la Ragua, lo que estamos viendo es al revés, lo que nos llama la atención es que estamos viendo muchas motos y no entendemos el por qué. Gracias. 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 Así que nosotros vamos a continuar. a tomar. supongo que seguiremos cruzándonos con muchas motos y vamos a disfrutar de las vistas que estamos a más de 2.000 metros de altitud. vamos a bajar. vamos a bajar ya en busca de nuestro destino que es Calahorra. un siendo tábamos con tiny metadicos sonidos. vamos a bajar ya en busca de nuestro destino que es We come through fire and rain But it always feels the same Cause I've loved you for a lifetime When I hear you say my name It always feels the same Cause I've loved you for a lifetime When I hear you say my name It always feels the same It always feels the same It always feels the same Happy or sad, my dearest friend There's nothing easy about this So won't you blow me up with a kiss Keep your hands steady There will be hell to pay Fire when ready And we have nothing more to say Memories triggered by the sound of white just as he fell But memories tend to haunt you There's some things that you can't get used to Bridges on fire Bridges on fire And now we have nowhere to go Used to inspire Long ago and far away So keep your hands steady So keep your hands steady Our bridges on fire And now we have nowhere to go And now we have nowhere to go When your soul is lonely When your soul is lonely, sad and blue And you've got my love and shoulders to lean on There's always a sunny side Across the river Take a ride Take a swim and all your worries go away Go cross the river And you'll be fine Go counting winners It's right down the line Aunque se aprecia algo Y ya os comento yo Que esta carretera es estrechísima Fijaros que no hay ni línea En el medio Y estamos viendo esta caravana Ahora veremos el Conta kilómetro nuestro Está bajando con mucha cautela No sé si está asustado Por haberse cruzado Incluso con tanta moto Os ha llevado algún susto Vamos a 15 Había un momento que lo hemos podido adelantar También el hombre se ha apartado Cuando había una especie de mini recta Pero la verdad es que iba El pobre iba muy muy Con mucha precaución Y aquí bueno Seguimos viendo que suben subiendo motos Y ahora Supongo que en breve Porque algunos Si os fijáis Rectifican la La trazada ¿No? Cogen las curvas como si fuesen Prácticamente solos por la carretera Y cuando incluso nos ven a nosotros Que hay espacio para pasar Como que se medio Se preocupa Y aquí un caso como vemos Fijaros como ha entrado Este último en la curva Por eso se decía Que algunos van pasados De adrenalina Si llegamos a estar más cerca Desde luego Nosotros no hubiésemos podido Evitar el contacto O sea que Y en las que estaban pasando Antes Cuando cogían la curva Al vernos a nosotros Hacían la rectificación De trazada Con el consiguiente peligro De que te puedes caer En mi opinión es Sobra adrenalina Porque lo importante Es disfrutar de la carretera Y de Disfrutar de los paisajes Pero si Haces un evento De estos Para ir a la desesperada Con el tema De que parece que no llegues Pues yo creo que En fin No me apuntaría yo A un evento de estos Pero mientras vamos Bajando Vamos a hablar de Y vemos estos paisajes Por cierto Vamos a hablar De lo que realmente Es el fin De esta ruta Y es de Los rodajes De De que se forman Ya en Andalucía Que se está consolidando Como una Como un gran plató De estudios Series como Rivals Para Disney En Málaga Localizaciones Para la segunda temporada De la española Machos Alfa Para Netflix Que también son En la Costa del Sol La cartuja de Sevilla Como escenario Para 1992 Que será la nueva serie De Alex de la Iglesia O los parejes Granadinos De Huanchos Castel de Ferro Rubite Niuelas Y Durcal Para la película Cerrar los ojos Todo esto Son algunos De los últimos ejemplos En los que Andalucía Se ha convertido En plato de cine La región Cuenta con décadas De trayectoria Como sede Para el rodaje De miles de películas Nacionales E internacionales Cada vez son Más los equipos Cinematográficos De todo el mundo Que eligen Andalucía Para rodar algunas cenas O incluso Obras interas Y aquí se rodó Que es lo que vamos a ver Ahora también En 2015 Creo que fue La película De Asasins Que viene Del famoso Videojuego El castillo Está situado En lo alto De una colina Aunque aquí Parece que esté dentro Del pueblo Pero está Separado De lo que es el pueblo Pero aún tiene Como esta iglesia Que tenemos aquí A la derecha Aún tiene edificios Que se utilizaron Para la película De Asasins Y luego Daré un dato curioso Porque lo visitaremos De el castillo El castillo buscar al encargado porque por lo que hemos podido averiguar para ver el castillo hay que localizar a un señor de aquí de calahorra que es el encargado de poder abrir el castillo ya que esto es privado el castillo un saludo Me da que nos quedaremos sin ver el castillo, así que mientras os contaré de qué va un poco la película. Scalien Ljupch, interpretado por Michael Feilberg, tiene la capacidad de meterse en la piel de su antepasado, Aguilar de Nerja. Gracias a Amnimus, una tecnología que desbloquea los recuerdos genéticos, Aguilar era miembro de la misteriosa orden secreta de los asesinos y poseedor de grandes habilidades que pueden ser utilizadas para luchar contra la poderosa organización, el temple. El exterior del castillo de Andalucía de 1492, donde Aguilar de Nerja es aceptado en la hermandad de asesinos, es este castillo de Calahorra, del siglo XVI. Esta fortaleza renacentista tiene un hermoso patio cuadrado rodeado de dos pisos de galerías y es el que sale donde se reúnen todos los asesinos. Calahorra, del siglo XVI. esta pareja que van a subir ahora la moto hemos estado un momento hablando con ellos y también son de la extreme de para los de sierra nevada también no podían evitar pasar a ver el castillo que lamentablemente no podrán ver porque se suele ver por lo que nos han dicho el encargado te suele abrir los miércoles más que nada pero hoy sábado va a ser imposible y como anécdota también diré que este castillo fue utilizado tanto su exterior como el interior para el rodaje de algunos capítulos de la serie la casa del dragón précula de la gran producción de juego de tronos lo vamos a rebautizar el trono de las spiders y cuando ya nos estábamos preparando para irnos llegan unos moteros también de la extreme chale cuando les hemos dicho que el castillo desgraciadamente no podíamos verlo por dentro bueno se han llevado una poca ilusión y prepara para volverse a incorporar la ruta que por cierto eran ingleses pero tiene truco no venían de inglaterra sino que eran afincados por aquí por la zona de y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Aquí daremos casi por finalizado ya este video porque aunque nos queda la vuelta para casa, haremos un tramo de autovía para incorporarnos a donde vayamos a comer y luego cogeremos la salida que nos lleve hasta Granada por la parte de arriba donde entraremos lo que es por la Alhambra y visitaremos aquella zona porque realmente no la tenemos muy recorrida, pero eso ya será para otro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.